Música Cuando yo tenía 18 años y estaba por graduarme del colegio Cristóbal Colón tuve que tomar la decisión de qué carrera iba a estudiar y obviamente siempre las matemáticas fueron la materia que más me gustaba los números, la física, la matemática entonces por razones obvias escogí la carrera de ingeniería civil y entre la Universidad de Guayaquil y la Universidad Católica y la Escuela Politécnica del Litoral, la SPOL decidí la Universidad Católica para que sea la que me forme en mi carrera profesional La elegí por los valores morales del catolicismo del cual soy practicante y me parecía que era una muy buena opción académicamente hablando y también, repito, por la formación cristiana y católica la impronta que tenía y tiene la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Bueno, durante mi carrera he tenido excelentes profesores excelentes profesionales calculistas, constructores, ingenieros hidráulicos eran quienes nos venían a dar su experiencia, a vertir su experiencia en la clase entonces la experiencia como profesional nos la venía a dar acá en la clase entonces esos son gratos recuerdos que tengo no de uno sino de varios profesores recuerdo al ingeniero Carlos Ordóñez Beltrán que fue decano de la Facultad de Ingeniería también el ingeniero Rodrigo Andrade, todos ellos profesores míos, ¿verdad? Una anécdota interesante es que realizamos un paseo a la presa Pisa Llambo que en esa época, en el año 1975-76, estaba en construcción entonces convencimos a nuestro profesor de hidráulica que nos lleve a visitar la presa para conocer, pues nosotros habíamos visto solamente en libros las presas pero aquí teníamos la oportunidad de visitar una obra de importancia como es la represa Pisa Llambo y fuimos a Ambato, un grupo de 15 o 20 estudiantes que éramos el curso y fue una linda experiencia, esa es una anécdota que siempre la recuerdo con mis compañeros Mi graduación fue algo muy especial, obviamente se trata de una sola vez en la vía la primera vez, estuvieron mis padres, estuvieron mis abuelos Recuerdo muy bien esa ceremonia en que estaba también el rector de esa época el ingeniero Eudoro Ceballos de la Jara quien ha sido el único ingeniero civil rector de esta universidad entonces fue una ceremonia muy emocionante el ingeniero Carlos Ordóñez Beltrán me entregó, que era decano me entregó mi título de ingeniero civil y fue una fiesta realmente, una culminación de toda una carrera Luego de que me gradué de ingeniero civil, yo trabajé en la empresa privada yo soy calculista de profesión, o sea, hago cálculos de edificios sismo resistentes luego fui a hacer la maestría y al regresar tuve la oportunidad de ser profesor de la Facultad de Ingeniería me invitó el ingeniero Jorge Tola, el ingeniero Carlos Ordóñez a ser parte del staff de profesores y toda esa experiencia que había acumulado en mi área profesional y la parte académica terminando la maestría la tuve la oportunidad de revertirla a la Facultad para devolverle en algo lo que la Facultad me dio a mí en conocimientos Nosotros tratamos de que nuestros graduados sean profesionales socialmente responsables Esa frase que es muy, muy indicadora de nuestra impronta como Universidad Católica significa que nuestros estudiantes tienen que tener la parte social de ver cómo poder ayudar a los demás a través de nuestra profesión Eso es lo que significa ser un graduado de la Universidad Católica Siento gratitud, siento excelencia académica, pienso en todos mis profesores Siento que es una universidad que está en nuestro medio para ayudar a los jóvenes a encontrar su profesión para darles los conocimientos que necesitan para que luego tengan éxito en la vida Es decir, la Universidad Católica es realmente una institución de educación superior de excelencia En eso pienso cuando escucho su nombre Mi nombre es Walter Mera Ortiz Soy y seré Universidad Católica de Santiago de Guayaquil ¡Suscríbete al canal!